Música 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 Tiempo Sabre Música Música ¡Jo, jo, 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 jo! ¡Gina, gina, gina! ¡Bincoo! ¡Pisa, pisa! ¡Nuevamente! ¡Los originales! ¡En fácil! ¡De algo, Anto! ¡Fuerza, jo, jo! Ay, yo callito, sola me encuentro Ilusionada por ti, mi amor Buscando estuve un corazón Que me comprenda así como soy Yo callito, eres mi alegría Lo mejor que me ha dado Dios Cariño, y tú eres mi vida Mi regalo de amor Y para la fraternidad cultural Tinkus Chama Del Distrito de Veneta Dale, dale, milla Yo estaba sola, triste y vacía Y mi destino a ti te entregué Eres mi amor Eres mi vida, mi alegría Mi dulce sueño, mi fantasía Yo callito, eres mi alegría Lo mejor que me ha dado Dios Lo mejor que me ha dado Dios Cariño, y tú eres mi vida Mi regalo de amor Lo mejor que me ha dado Dios 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 Y tú eres mi amor